y seguir entendiendo cómo funcionan estas organizaciones criminales. Como ya había yo hablado de aspectos de corrupción, de aspectos de quiénes son y cómo manejan los negocios de la droga, estos narcotraficantes, faltaba ver una parte que hasta este momento ha sido bastante poco, poco, muy poco. Estaba Paco Stanley bien periqueado, le valía sorbete si era un cuate decente con la esposa o un cuate, digo, no quiero decir que un narcotraficante decente, pues hay narcotraficantes y yo conozco a alguno. Muchísimas gracias, recibo un pequeño presente de su amigo Mario Zambada de Culiacán, estamos aquí presentes, su familia, o sea, mi familia, ah, la familia de la... Ah, eh, hijos, por favor, ay, me quemé, ¿verdad? Es que al final vi lo que decía alguien, por favor no lo lea en público y lo lea hasta el final, ya que vea todo el mundo aquí, ¿y quién es este, Mario, eh? ¿Dónde está? No, pues ya en la mano levanto, ahí se se me volvió a ver. No, 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 Paco perdía el control en ese sentido y entonces hacía cosas que eran muy arriesgadas. Bueno, que no se noten, que no se haya notado para nada. Gracias, Mario Zambada. Gracias, muchísimas gracias a todos. Yo quiero preguntar... Confirman de último momento, Anabel Hernández revela que fue Mario Zambada quien se llevó a Paco Stanley porque siempre se reía de él. Ahora que está saliendo otro año luctuoso del fallecimiento del conductor y comediante presentador mexicano, Paco Stanley, han revelado a través de documentos toda la verdad sobre su partida y cómo tenía nexos también con los capos e inclusive era clientes de ellos, esto debido a que también se echaba sus pericazos. Anabel Hernández compartió un momento que Paco Stanley tenía también algo que ver con los capos más peligrosos del país, en especial con el Mario Zambada, socio de uno de los narcos más peligrosos en México. Anabel Hernández confirmó esta verdad. Y tanto Alfredo Adame habría revelado que Paco Stanley siempre se presentaba muy mal, estado en el programa, además de que tenía sus pericazos, igual que Mayito, por lo que prácticamente hacían el programa en muy mal estado. Algo que no apareció fue el mensaje que le mandó Mayo Zambada a Paco Stanley y le pidió de favor que no lo leyera en público. Y Paco Stanley lo hizo, lo leyó y todavía se rió de lo sucedido. Esto tendría que ver con su desaparición. Hace más de 23 años, cuando Paco Stanley fue acabado afuera del restaurante El Charco de las Ranas, fue el Mayo Zambada quien quiso acabarlo para que no siguiera riéndose de él. ¿O era Paco Stanley un socio más de los capos, que tenía problemas con ellos y no solamente como un cliente, pues no es novedad que Paco Stanley era adicto al pericazo y siempre estaba prácticamente alterado en sus programas, igual que Mayito y Benito Castro? Confirman a ver la verdad y salen todavía más noticias del caso que hizo estremecer a México en el año 1999, cuando acabaron con la vida de un exitoso presentador mexicano que se metió en asuntos donde no debía.